Radio Tiempo 105.9 presenta en vivo, en exclusiva, en Medellín. Viernes 31 de mayo, desde Puerto Rico, Tommy Torres. Tommy Torres. Querido Tommy, escribo esta carta. Sábado 1 de junio, desde Venezuela, Nauta, los Ex-Boss Face. Lo que roba, otro ladrón no paga, así que déjate, robaré. Y por Colombia, Siam. Si no tengo tus besos, ni tu cariño, ¿pa' qué quiero el cielo? Sábado 15 de junio, desde México, Sandoval. Cuando llega la noche, me encuentro sola conmigo. Por Colombia, Pasaporte. Para ti, un millón de besos tengo para ti. Piso 21. Déjame besarte y la ropa quitarte, déjame tocarte, déjame. Escucha Radio Tiempo 105.9 todo el tiempo y gana tus boletas dobles. Boletas dobles. Prepárate a vivir con tu Radio Tiempo. Tres conciertos distintos. Tres sitios diferentes. Tres días de música. Y emociones. Con una sola emisora. Radio Tiempo 105.9. Tres, tres, tres veces mejor. Radio Tiempo.